Es una escandalosa interna familiar que tiene que ver con la herencia de una persona que fue muy querida por todos nosotros, por el ambiente artístico. Estamos hablando, Pía, del diseñador Jorge Ibáñez. Hasta ahora se sabía eso, voy a traer el crédito, que Carlos Monti fue el periodista que trajo y sacaron a la luz el tema de dos personas, madre e hija. La verdad, madre e hija, mucho tiempo y una pelea. Yo te voy a contar una cosa antes de analizar este título. No me lo contó nadie. Hoy a la mañana me levanté muy temprano, me encontré en un lugar en colegiales, en la puerta de un edificio, con una persona que me quería ver, que me quería mostrar material. Y a través de una computadora, lo vi yo, no me lo contaron, Guillermo. No pude traer el material porque el material se presenta, está presentado hace algunos meses en la justicia. Y tiene que ver con la denuncia de violencia familiar que le hace Mabel Ibáñez a su propia hija. Contexto, video que yo vi, repito, de 10 de junio del 2019. La imagen, Mabel Ibáñez, ¿dónde? En el local, el famoso local de Jorge Ibáñez, ¿acuerdan? El que todo el mundo, hacíamos los móviles, Calleguido, Atelier, la imagen de la hija ingresando a este lugar, como ella misma lo había relatado, su abogada había contado que llegó a ese lugar. Lo vi yo, no me lo contaron. La hija ingresando, los tres hijos ingresando y el marido de la hija de Mabel Ibáñez. Voy a decir una cosa, estas imágenes que creo que la propia hija de Mabel no sabe que tiene una denuncia en la justicia, ¿por qué? Porque vive en Colombia hace 20 años. Cuando llega a la medicina... Es cardióloga, ¿verdad? Es una cardióloga reconocida. Trabaja en un instituto junto a su marido y trabaja hace mucho tiempo ahí con respecto a la medicina. Las imágenes a las que te referís son las que toma una cámara de un local de seguridad. Cámara de seguridad del local. ¿Y qué tiene que ver con agresión física? Bueno, por eso te digo, esto es la primera imagen, es lo que se había relatado, que un día había llegado a este local.